Estamos en un programa ambicioso de que en el 2012 para renovar en todo el país más de 20 millones de credenciales, en Chihuahua 720 mil, son credenciales que les llamamos 03, ya que el último recuadro para marcar el sufragio es la elección del 0 del 2003 y fueron expedidas entre el 93 y el 97. Estamos estimando hacerlo de manera paulatina, ya de agosto a diciembre del 2007 se atendieron a poco más de 20 mil ciudadanos que tenían estas credenciales originales y seguimos con este trabajo que va a ser paulatino. Por otro lado, estamos llevando a cabo el concurso de incorporación, que es un concurso público para todas aquellas personas que deseen incorporarse al servicio público electoral y hoy estamos recibiendo las solicitudes de los aspirantes. En Chihuahua hay dos vacantes de vocal ejecutivo, una en el distrito 02-03 de Ciudad Juárez y otra en el 07 de Coutemu y una jefatura de oficina en Juárez también.